Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? 13 de mayo, la energía del día Si o Ok. Este es el Glyphor originario. En el tono 2, y el tono 2 es la energía que nos desafía toda esta tercera, es la energía que trabaja sobre la polaridad, pero también es el complemento y también es la pareja. Y este Si o este Ok, que es el símbolo del perro, pero que es también esa huella que dejamos al andar, esa huella que dejamos en el corazón de las personas, también representa las leyes terrenales y las leyes espirituales. Tiene que ver con los valores, también representa a los gobernantes, así que en esta tercera los gobernantes van a estar muy bipolares, así que ojo en Argentina con las disputas presidenciales, con las disputas entre la presidenta y el vicepresidente. Habla de lealtad, de fidelidad, de compañerismo, de amor incondicional. El animal de poder es el perro y el coyote y la piedra es el jade. La piedra es, el jade es una de las piedras más usadas por la civilización maya. El elemento del liodo y rige el cerebro y la intuición. Cab sí, sería la energía de hoy, que sería perro 2, y es el día de la justicia terrenal y la justicia cósmica. Es un día para poner luz a la verdad, o sea, en realidad no un día. Toda esta trecena es una trecena para poner luz a la verdad, es una trecena donde la justicia va a estar muy polarizada. Es un momento de tratar de que se haga justicia, es un momento de rescatar los valores que uno trae desde chicos. Y también representa el orden y la exactitud. Entonces, una trecena donde vamos a estar bajo el ojo juzgador de lo que es bueno y lo que es malo. Y muy polarizado y muy extremado. Pum, pum, pum. Vivimos bajo dos leyes, la divina y la natural, ¿no? Y entonces siempre hay una correspondencia. Entonces, como es arriba hasta abajo. Digamos, una ley de correspondencia. Entonces, es una buena trecena para reconocer los sentimientos reales, para conectar con el amor verdadero, para con el amor incondicional. Saber cuál es un sentimiento pasajero de un sentimiento verdadero. Bueno, corté, ahora lo ensamblo, porque justo mencionó el teléfono. Y entonces aprovechemos esta energía para encontrar, digamos, el amor verdadero, el amor incondicional. Saber cuál es un sentimiento pasajero y un sentimiento más profundo y más verdadero. Es para darnos cuenta de eso. Y aunque la energía esté muy polar, también habla de complementarse. A ver si encontramos ese compañero que nos complemente. Entonces, encontrar ese compañero con valores y donde somos pares y nos complementamos el uno con el otro. Es una trecena donde cuando esta energía está fuera de ejes, podemos estar manipuladores, poniéndonos cómodos. Contándole a todos los esfuerzos que nos costó llegar hasta acá y todo lo que tenemos que hacer. O sea, habla mucho de una victimización muy sutil que tiene esta energía. Y al perro que habla de compañerismo le gustan las relaciones sin etiquetas. Entonces, vieron que ahora hay una moda muy fuerte de no somos nada. O sea, la palabra relación, la palabra pareja, la palabra casamiento, la palabra marido, mujer o compañeros, a veces asusta. Entonces, se puede empezar en esta trecena una relación de a dos sin ponerla bajo ninguna etiqueta para que no salgan corriendo, no salgan huyendo. Es un momento muy bueno para rescatar los valores y que esta energía del perro nos va a poner sobre nuestras narices estos valores para que los podamos ver, para que los podamos reconocer. Y también va a sacar toda la verdad a la luz. Como les dije, el jade era una de las gemas preferidas por los mayas y nos favorece para la búsqueda del amor, para que una relación sea duradera, nos trae buena suerte, nos da sed de conocimiento y nos da estabilidad emocional. El jade es la piedra verde que lo pueden ver en varias caras de varias cosas que usaban los mayas. Y también nos ayuda a meditar, nos facilita la meditación. Bueno, que tengan una hermosa semana, una hermosa trecena con estos valores ahí desafiando. Está bueno que los valores en algún momento nos desafíen. Y está bueno también que las verdades salgan a la luz y que se haga justicia. Nos vemos mañana, que tengan una muy buena jornada. Ayer comenzó el curso de calendario maya originario, pero recién dimos la primera clase. El que quiera sumarse, se puede sumar. Le paso la primera clase que quedó grabada, la mire y se pone a partir del otro jueves, se pone ya en contacto para arrancar las clases presenciales. Si no, la puede hacer toda también en diferido, porque quedan todas grabadas. Así que se contactan por teléfono y se anotan al curso, que va a estar súper interesante y es una excelente herramienta para trabajar y para conocerse también. Y para conocer a las personas que uno tiene al lado. Acá abajo en el box les dejo mis datos. Me pueden seguir también por mi blog, donde dejo todo esto escrito, alejandradic.blogspot.com. Y el que quiere colaborar con un cafecito, hay un link de una aplicación que se llama Cafecito. Y me invita a un cafecito y está colaborando con todos estos videitos, con toda esta información diaria. Me gustaría que dejaran dicho que siempre comentan qué les interesaría saber sobre el calendario maya que pueda ampliar en algún otro video, que no sean solamente las energías diarias. Les mando un beso y espero sus comentarios. Chau, chau.